Mediante comunicado, Ecopetrol rechazó de manera contundente el atentado cometido contra una trabajadora de servicios de transporte de funcionarios de Campo Casave en hechos ocurridos en el municipio de Yondó. Según relato de la víctima, durante su recorrido desde el corregimiento del Tigre hacia la zona del parqueadero del municipio de Yondó, en el sector conocido como La Cabaña, desconocidos dispararon en tres oportunidades al vehículo poniendo en riesgo su vida e integridad. Ecopetrol hace un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer los hechos y para que se protejan los derechos de los trabajadores aliados y directos frente a situaciones como estas que ponen en riesgo su integridad. Ecopetrol se solidarizó con la trabajadora afectada y reitera su compromiso para continuar avanzando de la mano con las autoridades en generar condiciones de seguridad a sus funcionarios.